¡Qué bello es caminar y ver a nuestro alrededor lleno de árboles! Los árboles nos transmiten tranquilidad y mejoran nuestro medio ambiente, y eso es lo que buscan los vecinos de Jardines del Valle. El Consejo de la Colonia decidió poner manos a la obra y recuperar las áreas verdes desaprovechadas. Este camellón que usted ve, anteriormente funcionaba como estacionamiento y basurero para algunos vecinos. Este camellón es uno de los más difíciles, ¿por qué? Porque estaba, todos, era estacionamiento, y aparte era un baldío, ¿verdad? Entonces nos costó más trabajo, sobre todo concientizar a la gente, y pues estamos aquí, ya se pusieron 80 árboles, ¿verdad? Donados por extras AC, y además también parques y jardines. Era estacionamiento privado de algunos vecinos de aquí, y no nada más este camellón, ¿eh? Si nos vamos a recorrer la colonia, ahorita nos pueden dar sorpresas, sobre todo de ahorita para la noche, aquí duermen los carros. En esta reforestación participaron vecinos de la colonia y un comité de pequeños ecologistas. Sin embargo, pese al esfuerzo de estos conscientes ciudadanos, aún existen unos cuantos habitantes inconscientes. Cuando nosotros les aconsejamos como Consejo de Colonia, que ya no se suban, que esto, le digo, oiga, discúlpenme, nada más queremos saber si usted tiene algún permiso, no sé, a lo mejor aconsejó si usted tiene algún permiso. Pues no, y váyase porque usted nos está violentando. Yo me quedo así. Pues hay gente que no tiene esa conciencia ecológica, no podemos hacer nada así. Ahora sí que pedimos, no sé, si hay alguna autoridad que nos pueda ayudar. La reforestación está hecha. Ahora lo importante es que todos los vecinos de la zona participen en el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes. Y quiero decir que son pocos los ciudadanos ejemplares que se ocupan de ello. No nos ponen tomas de agua. Los vecinos pocos son los que nos ayudan a regarlos. Nosotros a veces nos venimos con la cubetita y algunos vecinos, como viste el señor ahorita, que está regando. Miren, si no lo regamos se van a morir los pobres. Y si no hacemos la lucha de que esto esté regado, pues vean nada más cómo está el clima. ¿Qué vamos a hacer? El esfuerzo de toda la gente que vino a sembrar. Yo digo que cada vecino debería preocuparse por los árboles que le quedaron enfrente de su casa. Si cada uno de nosotros cooperamos de esa manera, yo creo que los vamos a salvar. Este proyecto de reforestación continuará por toda la colonia y nos da gusto saber que aún existen buenos vecinos. Estimado vecino de Jardines del Valle, te invitamos a ayúdanos a conservar todas las áreas verdes que tengas enfrente o a tu alrededor. Gracias por ver el video. Gracias.